No sé si mi invitado tiene alguna anécdota de algún viaje. Jorge Barroso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. ¿Tienes anécdota de viajes tú? Alguna sí tengo, sí. ¿Y un sitio donde viajarías ahora mismo? A Turquía. ¿A Turquía? Sí, a la Capa 12 de Turquía. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. No es mal sitio, no es mal sitio. Bueno, gracias por venir, Jorge. No he venido para hablar de viajes, ni regenta a ninguna agencia, ni es piloto de aviación, sino que viene para hablarnos de su libro, como decía aquel. Viene para contarnos y para mostrarnos su última creación. Cuando los monstruos se hicieron realidad, ahí tenéis la portada del libro, es el título de la obra, que ahora mismo está en preventa y que dentro de muy poco tiempo ya será una realidad, ya lo tendremos en el libro físicamente y ya lo podremos adquirir ya de verdad. Pero ahora, de momento, preventa. Correcto, ahora mismo está en preventa desde la editorial Guante Blanco. Guante Blanco, que es un sello que pertenece a la editorial Círculo Rojo, de aquí a Almería, todo que se quede aquí en casa, que lleva mi buen amigo, el historiador y editor, Oscar Fábrega. Y bueno, un saludo también a Alberto Cerezuela. Quiero darle las gracias porque se han pegado un trabajazo enorme en el libro, un libro en el cual llevo trabajando casi cerca, desde que empezó la pandemia. No me digas. Bueno, empecé a trabajar en este libro, por diversas circunstancias, me invitaron una que publiqué el anterior libro, que salió justo de la pandemia, El sueño oriental de Napoleón. Me invitaron una asociación relacionada con el mundo del misterio, Costa Insólita, en Granada. Me invitó a dar una charla. Y, Jorge, ¿por qué no hablas de algún misterio, de alguna cosa de historia, que es lo que te gusta a ti y lo que tú poco dominas? ¿Y por qué no hablas sobre el crimen de Gador? Uy, ahí lo llevas. Claro, yo ese crimen lo conocí, lo conocí de escucha, pero sobre todo gracias a Alberto Cerezuela. Sí. Y bueno, empecé a... Sí sabía un poco, pero quise investigar un poco más. Y el hecho es que ese acto se suspendió por el tema de la pandemia. Posteriormente se retomó. Estuve explicando. La propia editorial Guante Blanco, entonces, estaba haciendo una colección de pequeños libritos en el círculo del misterio. Mucha gente grande, historiadores, periodistas, investigadores del mundo del misterio y de la historia. Pero el libro es muy pequeñito. Y yo, bueno, voy a hablar sobre el crimen de Gador y algunos crímenes más que fueran parecidos, que se dieron lugar en España en esa época. Pero poco a poco fui indagando. No quise hacer un libro que hablase únicamente de casos, aunque yo en el libro, que el libro que tiene 570 páginas, iba a ser un libro de ciento y poco páginas. Pero se te fue la mano. Se me fue la mano. Porque vi que en España, durante el siglo XIX y el principio del siglo XX, se dieron lugar muchos crímenes relacionados con niños que desaparecían, aparecían muertos, con la intención de sacarle la sangre y las grasas, con la intención de curar ciertas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis. El más famoso de todos, el más viral, como se dice ahora, fue el crimen de Gador. Porque digamos que ahí confluyeron muchos aspectos que dieron lugar a los sacamantecas, a los, el hombre del saco, a los bebedores de sangre. Pero en España, como he dicho, hubo muchos casos muy parecidos, casos muy famosos, como Roma Santa, a mitad del siglo XIX, Juan de Garallo, sacamantecas de Vitoria, que casualmente no sacó nunca las grasas, pero la prensa, la prensa le dio ese título. Después del crimen de Gador, Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona, la mal llamada vampiresa de Barcelona, eso ya lo cuento en el libro, porque se surgió un mito a través de eso, de que había secuestrado a cientos, decenas de niños, y los había matado, y eso no es del todo así, no es cierto, yo lo explico en el libro, pero aparte de eso, hay muchísimos más casos. Tengo registrados cerca de 26, 27 casos, después muchas notas... todos con el mismo modo de un superandi. Exactamente. Lo que pasa es que yo no quise hacer un libro que hablase únicamente de los casos. A mí me importa mucho más el por qué. ¿Por qué se llega a esa creencia, a esa falsa creencia, de que la sangre y las grasas podían curar enfermedades? Entonces, he hecho un trabajo de investigación, antropología, rebuscando entre conceptos religiosos, leyendas, mitos, los cuentos, personajes reales, conocimientos médicos de esa época, grandes bulos en la historia que dieron lugar a que como piezas de un ajedrez o piezas de un puzle... Todo encajara. Todo encajara para que en un momento determinado en la historia, que es el siglo XIX y principios del siglo XX, todos esos grandes monstruos que a lo largo de la historia hemos creado, sobre todo para asustar a niños, que era eso, los sacamantecas, cuidado que viene el hombre del saco, el coco, ¿de dónde surge eso del coco, el hombre del saco? ¿Cómo esos monstruos se hicieron realmente o tristemente en realidad? ¿Pero qué fue antes, la gallina o el huevo? En este caso, creo que la gallina. Sí, porque... Es más, yo, por ejemplo, hablo de los cuentos, la importancia que tienen los cuentos para crear miedo a los niños. De hecho, la mayoría de los cuentos de Disney que ahora conocemos, en su versión original, eran súper crueles. Claro, no tienen nada que ver. A día de hoy, esos cuentos están demasiado azucarados, pero los cuentos esos, por ejemplo, La Cenicienta, Capeducita Roja... Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Todos esos cuentos que cuentan, que salen ahora en televisión, en Disney, esos cuentos recogidos por los hermanos Grimm, no se parecen en nada, eran muchos más crueles. Pero es que los hermanos Grimm, esos cuentos eran tradiciones orales muy anteriores, que eran muchos más crueles. Por ejemplo, hay historias de Perrault, de un escritor en el siglo XVII, que ya recogía cuentos que eran muchos más crueles todavía. Y esos cuentos tenían una finalidad muy clara de meterle miedo a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué se quiso meter miedo a los niños? ¿Y por qué esos seres, pero no solamente los cuentos, sino el folclore, cualquier historia del folclore de cualquier cultura de todas las épocas, siempre tiene personajes que están diseñados, creados para asustar a los niños? Y esos personajes, al final, por ejemplo, el propio Hombre del Saco, el Krampus, seres que roban niños, se llevan niños, si no haces caso a los mayores, o la típica nana. Sí, duermete niño, duermete ya, que viene el coco. De hecho, la portada, el trabajazo que se ha dado en la editorial, la portada, es un grabado de Goya, que es que viene el coco, que tiene mucho que ver con toda esta temática. Ya te digo. Claro, con todo esto, con todos estos elementos, todas estas piezas, toda esta historia, llega en manos de un descelebrado, en una época también, en la que el contexto era el que era, y ya la hemos liado. Exactamente. Es que es muy importante el contexto, los contextos de cuando surge todo eso y el por qué se llega a esa creencia que al final origina. Tiene mucho que ver también, y además yo hago un paralelismo al principio, en la introducción, porque cuando yo empecé a investigar y a estudiar todos estos casos, estábamos en plena pandemia. Y todos estos falsos bulos, sobre todo con la medicina, con las vacunas, tiene mucho paralelismo con el contexto de esa época, de que la medicina todavía no estaba sentada y había una creencia en la superchería popular, en los curanderos. Claro, la gente, sobre todo en los lugares más, en los pueblos, no se creía la medicina, todavía no había llegado la medicina como tal. Y esa falsa creencia, pues hizo que la gente se abrazase a curanderos, que esos curanderos, con conocimientos de antaño, desde la antigüedad, de que decían que la sangre podía curar enfermedades y las grasas, es que tenemos registros desde la más remota antigüedad, ya textos incluso de historiadores romanos, desde la Edad Media, que hablan de que la sangre podía regenerar. Y eso es lo que me ha llevado a mí. Es más, hago cada capítulo, voy dejando como el cuento de Hansel y Gretel, pequeñas pistas, miguitas de pan, para sacar una conclusión. Qué gracia. Bueno, pues menudo trabajazo, ¿no? Sí, y... ¿Qué voy a decir yo? Pero sí, sí, yo creo que es un trabajo bastante intenso, creo que es el libro que recopila, el libro que más aborda toda esta temática, porque sí es verdad que existen ciertos libros que hablan de los casos, como he dicho, por ejemplo, El crimen de Gador, La Roma Santa, Enriqueta Martí, El crimen de Canal, en Madrid, pero que abordes los orígenes de todo esto, creo que es el libro más extenso. Y cuando leamos este libro nos vamos a ir a una excepción, es decir, ¿se nos van a desmontar muchos mitos o no? Sí, sí. Ya lo hemos liado. Sí, van a caer algunos mitos, y también dejo, obviamente dejo mi reflexión también, el por qué, el por qué surge todo eso, y también una reflexión final, que parece que todos esos monstruos han desaparecido, pero no es así. Ahora se viste de otra manera. Exactamente, los miedos y los monstruos se transmutan. Y antes se robaban a niños y los metían en sacos, y a día de hoy los meten en maleteros de un coche. Y todo tiene una finalidad. Y entonces es un poco que no nos creamos, sobre todo, yo quiero hacer también una reflexión final, que es que gran parte de por qué surgió todo esto, de la creencia de que la sangre y las grasas podían curar ciertas enfermedades, tiene muchísimo que ver con muchos bulos históricos. Muchos bulos históricos que ya explico en el libro, por la importancia que cuando se lanza un rumor o un bulo, no sabemos la repercusión que puede tener eso, la repercusión histórica que puede tener. Incluso para los lugares donde suceden. Exactamente. Durante mucho tiempo en Gádor no se podía hablar del hombre del saco. Sí, sí, exactamente. Y la importancia que tiene el crimen de Gádor es porque antes del crimen de Gádor existían muchos rumores de que en toda España, de hecho, tengo recogido muchas notas de prensa de muchos casos donde ese rumor de que cualquiera que llegaba de fuera a una comunidad y desaparecía algún niño enseguida era acusado de ser un sacamantecas y hay decenas centenares de casos de linchamientos por la creencia de que esa persona era un sacamantecas. O sea, se debía en auténtica psicosis con el tema. Total, total. La gran parte de la mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX fue una psicosis brutal sobre los sacamantecas y los hombres del saco. Pero si bien antes de eso había esa psicosis, el crimen de Gádor fue el que recopiló, el que aglutinó ese ser como es el sacamantecas y el hombre del saco porque ahí efectivamente sí robaron a un niño, sí lo secuestraron, lo metieron en un saco y lo mataron para sacar de la sangre y las grasas con la intención de curar a un hombre que le había... Claro, lo que decíamos antes, se juntaban todas las piezas. Exactamente. Una historia más o menos creíble, alguien descerebrado, una situación histórica y un contexto social también de aquella manera todo se mezcla y al final ocurre lo que ocurrió. Y después que ese caso como tuvo tantísima repercusión había a pie... Aviva a otros descelebrados a otros monstruos ha quedado lo mismo. Exactamente. Entonces es por eso que cuando los monstruos se hicieron realidad, cuando se habla de cuentos y seres creados para asustar, cuidado porque al final se vuelve realidad. Ay señor, ¿vamos a poder dormir después de leerlo o no? Espero que no. Espero que no, dice. Es una finalidad también del libro, ¿no? Sí, sí. Sí señor. Bueno, ahora mismo está en preventa. ¿Cómo nos podemos hacer con un ejemplar en este momento? Ahora mismo es a través de la editorial Guante Blanco, buscando por la editorial Guante Blanco cuando los motos se hicieron realidad, que tiene un pequeño descuento por estar en preventa y con los portes gratis, gratuitos. Y el libro sale ya oficialmente a la venta el día 9 de octubre, que a partir de esa fecha ya pues estará, también se puede comprar por supuesto por la editorial, cualquier plataforma, sea Amazon, Casa del Libro, FNAC, cualquier plataforma de libros y cualquier librería de España. Y el que no lo encuentre el libro, diciéndoselo a su librero de confianza, pues nosotros vamos a recomendar que vayáis a vuestro librero de confianza y lo pidáis en la capital, lo vais a encontrar y en cualquier otro punto, yo creo que también, pero vamos, si no, si lo pedís al libro, oye, quiero este libro sí o sí, él os lo va a conseguir. Nosotros abogamos por el comercio de proximidad y abogamos por la librería de toda la vida, que los libreros también tienen que comer. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora me ha quedado yo otro fin de semana dándole vueltas y casas a los de sacamantecas, por tu culpa. Eso espero. Bueno, yo te contaré. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando los monstruos se hicieron realidad, es lo último de Jorge Barroso, que está la misma en preventa y que dentro de muy pocos días estará ya en los expositores de las librerías.